Los bienvenidos a la Sino. El eterno descanso. El señor José Ángeles, Cruz Hueso, Pedro Pérez, Mariano Sanizo, Eva Rubio, Rita Morán, Rosa Morán, Gabriel Preciado, Everardo Preciado, Orcia y Álvarez, Isabel Castro, María Gómez, Candelaria Robles, Juana Castaneda, Jorge, Armando Castillo, María de Jesús Aguilar, Emilio Flores, Angelina González, José González, Luis González, Carlos Flores. El video es lo que ha hecho. Lleguen encontras en la Isabel.